¿Qué fuerza tiene tu propósito? Todo el mundo desea... Pero para lograrlo, necesitamos tener ambición, determinación e iniciativa. Es mucho más fácil si descubres tu pasión y luego la conviertes en una divina obsección. Si te emocionas, vas bien. Es bien sabido que cuanto más das, más recibes. Y que se multiplican tus bendiciones cuando las repartes con los demás. Es volverse imparable lograr esos aneros más profundos de tu alma y de tu corazón. Si te emocionas, vas bien. Primero debemos encauzar nuestros pensamientos hacia una meta o deseo. Después, deberemos aprender a gestionar nuestras emociones para que nos apoyen en la consecución de nuestros deseos y por último, tomar una decisión de lo que vamos a lograr y eliminar, eliminar completamente el resto de posibilidades. Mientras tomamos acción masiva, pues una decisión sin acción es una mentira. Para progresar, debes concentrarte más en lo que das que en lo que recibes. Es la ley del retorno. Recibes lo que das. Entérate con tu pasión. Si tu propósito no te emociona, entonces cambia de propósito. Porque la energía proviene de la emoción. Y todo en la vida es energía. Descubre tu pasión. Si no tienes energía, cualquier cosa te detendrá. Y no lo lograrás. Utiliza la energía que fluye de tu interior. Enamórate y apasionate de tu meta, de tu divina obsesión. Si te emociona, ¡baste! Y es que algunos me dicen, Eduardo, que loco estás. Y no lo vas a lograr. Y yo le digo, quédate sentado ahí a mirar. Porque puede tardar un poco, un poco más, un poco menos. Pero va a llegar. Porque por falta de propósito, acción masiva, no va a faltar. Es conseguirlo sí o sí. Es quemar todas las posibilidades que no sea esa que tú quieres. Es o sí o sí. Y vuélvete imparable y agarra esa energía que fluye de mi interior. Y adelante con fuerza y con acción. Mucha, mucha, ¡adiós! Y adelante con fuerza y con acción. 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 No, no, no. No, no, no.